Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Qué tal? Quisiera darles la bienvenida a todos. Mi nombre es el profesor Carlos Otomayor Beltrán. Yo soy el coordinador de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Esta tarde quiero saludarlos a todos ustedes asistentes porque vamos a empezar nuestra serie de seminarios en el área de ingeniería, por lo cual quisiera aprovechar también la fecha de hoy que es muy especial para todos aquellos que somos ingenieros. El 8 de junio es el Día del Ingeniero Peruano y a través de esta charla quisiéramos darle a todos, honrar todo el arduo trabajo que están haciendo ustedes por el bien común del país especialmente en esta dura situación, en esta dura coyuntura actual que nos está tocando vivir. Bueno, el día de hoy tengo el agrado de presentar al ingeniero Luis Henry García Arteaga. Él es el egresado y titulado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El ingeniero Arteaga tiene una experiencia de más de 15 años en las telecomunicaciones. Se ha desempeñado como analista de radio en el área de planificación de red en Telefónica del Perú. Asimismo, ha trabajado también como analista de optimización del área de proyectos en la compañía sueca Ericsson. Y actualmente se viene desempeñando como coordinador de adquisición en el área de despliegue de red en Intel Perú. Quisiera recordarles por favor a todos ustedes que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat, el chat del Zoom y el chat de Facebook. Pueden ya cada vez que vaya procediendo el ingeniero, ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat y nosotros se las haremos llegar al ingeniero al final de su charla. En sí, no se preocupen por eso. Bueno, sin más preámbulo, quisiera darle paso al ingeniero García Arteaga, ¿no? Que nos va a hablar sobre un tema muy importante el día de hoy, que es el rol de las telecomunicaciones en la situación actual nacional. Antes de darle paso, quisiera hacerles recordar por favor que a través del chat también se les va a hacer llegar la asistencia, ¿no? Un formulario para que ustedes puedan llenar su asistencia y estén, ¿no? Y estén atentos a, ¿no? Nosotros estaremos atentos también a cualquier duda, etcétera, inquietud, por favor, a través del chat. Bueno, sin más preámbulo, quisiera darle paso al ingeniero. Por favor, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Les saluda Henry García, ingeniero electrónico titulado, donde toda mi experiencia laboral, 15 años de carrera, se ha desarrollado en las telecomunicaciones, donde aprendí tanto la parte técnica como el manejo de proyectos. El rubro de las telecomunicaciones es muy interesante. Cuando empecé en el rubro, las operadoras realizaban un despliegue de red no tan agresivo, por lo cual el mismo personal iba a campo. El objetivo en ese tiempo era aumentar la cobertura, por ello íbamos a los pueblos con una densidad baja de población, donde conocimos hermosos lugares. Luego el despliegue se volvió más agresivo con los años, por lo cual se requería de empresas colaboradoras que realicen el trabajo de campo, mientras las operadoras realizábamos las coordinaciones necesarias para realizar ese tipo de despliegue. Ahora el despliegue es más focalizado. Las empresas operadoras ya piensan en los business case, es decir, cuánto va a recibir al instalar una antena celular en tal sitio. Otra vez hago, quiero recalcar, tener en cuenta que toda consulta o pregunta la pueden escribir por el chat, que al final de la exposición estaré presto a responderlas. Ahora sí, les muestro la presentación, les comparto la presentación que hice. Para comenzar quisiera hacer un poco de historia, para ver cómo ha evolucionado la tecnología móvil. Empecemos. Desde la primera generación, por la década de los ochentas aparece la primera generación o 1G, que utilizaba canales de comunicación analógicos y servía exclusivamente para transmitir voz con escasa seguridad en las comunicaciones. La arquitectura, circuit switch del núcleo de red, se basaba en la conmutación de circuitos. El estándar conocido fue el AMS y la multiplexión usada era el FDMA. La primera generación estaba basada en un conjunto de celdas o células interconectadas que daban servicio a los dispositivos que se encontraban dentro de su amplia zona de cobertura. De ahí el nombre con el que se le conoció inicialmente, celulares. No todas las redes estaban basadas en los mismos protocolos. Dependían bastante de sus fabricantes. No era fácil interconectar, interconectarlas entre ellas, ni utilizar los mismos terminales en distintas redes. La calidad de la voz era relativa y las baterías duraban por pocas horas, pero aún así el servicio de telefonía móvil despegó. De ahí a los principios de los noventas aparece la segunda generación. Se producen las primeras redes basadas en un protocolo estándar que tenía como principales objetivos la interconexión de redes y la posibilidad de conectarse a ellas con un mismo terminal. Este protocolo es conocido como GCM, más conocido como el Global System for Mobile Communication. Se empezaron a usar las tarjetas SIMS que hicieron posible las conexiones a la red móvil de los operadores, identificando a los usuarios. Con el desarrollo de esta tecnología pudimos navegar por las páginas web a través de los teléfonos móviles, lanzando los protocolos WAP, que se da con la llegada del 2.5G, GPRS, que permitía el tráfico de datos por paquetes, alcanzando velocidades de transmisión de hasta 115 kilobits por segundo. De ahí hubo una evolución adicional, que es el Edge, que se puede denominar la tecnología 2.75G, que alcanzaba velocidades de transmisión de datos de hasta 236 kilobits por segundo. La arquitectura núcleo se basaba en la conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, capaces de transportar voz, SMS y datos. La multiplexión usada era el FDMA y el TDMA. También trajo otras ventajas, como una mejor calidad de voz, mayor velocidad para transmitir datos, transmisión de faxes, los famosos SMS y aparezca el primer concepto de roaming. Con esta segunda generación, los servicios de telefonía móvil se vuelven populares. Y luego, en los 2000, aparece esta nueva generación, la tercera generación. Es una clara evolución de la anterior y mantiene uno de los principios básicos, un estándar sobre el que continuar los desarrollos. El objetivo de los sistemas 3G fue ofrecer aumento de las tasas de datos, facilitar el crecimiento, mayor capacidad de voz y datos, soporte a diferentes aplicaciones y una alta transmisión de datos a bajo costo. Los datos se envían a través de la tecnología Packet Switch. Las llamadas de voz se traducen mediante conmutación de circuitos. Acá básicamente existen dos tecnologías de multiplexión FDD, en la que el envío y recepción se realizan en diferentes frecuencias, y la multiplexión TDD, en la que el envío y recepción se realizan en la misma frecuencia, pero en intervalos de tiempos diferentes. La tecnología de transmisión de datos es el WCDMA. Alcanza velocidades de transmisión de hasta 2 megabits por segundo. Esa mayor velocidad contribuyó a la aparición de aplicaciones de audio, imágenes, comunicación y vídeo en tiempo real, aunque a veces limitadas por la capacidad de la red o las antenas a través de las que se conectaba el móvil. Hay que tener en cuenta que el cable también ya empieza a ver un tema de capacidad. Se facilita la movilidad dentro de la zona de cobertura de un operador, pero también entre distintos operadores y países, ampliándose el roaming de voz y mensajes para incluir la transferencia de datos. Su integración con internet, mediante el uso de protocolos IP, le permitió mantener la velocidad de crecimiento de los servicios móviles. Luego aparece una evolución a la tecnología 3G, que es el 3.5, que es básicamente el HSDPA, alcanzando velocidades de bajada downlink de hasta 14 megabits por segundo. Luego aparece una mejora adicional, que es el HSUPA, que logramos alcanzar velocidades ahora de subida hasta 5.8 megabits por segundo. Y luego aparece lo que vendría a ser HSBPA Plus, con features adicionales, como MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas. Lo que hace es que dos antenas, por ejemplo, transmiten la misma señal al terminal. Por eso se puede duplicar, se puede decir, la velocidad. Por lo cual el terminal también tiene que tener dos antenas para poder recepcionar. Y también la mejora que se hubo en ese tiempo era el tipo de modulación, que se usaba 64 QAM para mejorar la velocidad. Hay que tener en cuenta, acá hubo una pausa, y como lo dicen las diapositivas, en cada generación se ha tenido que cambiar el terminal, porque cada generación ha traído mejoras. Por lo cual, pues, también los celulares, por tal, han sufrido esos cambios. Ahora hablemos del 4G, el sistema móvil de cuarta generación. Está basada totalmente en IP. El objetivo principal de la tecnología 4G es proporcionar alta velocidad, seguridad y servicios de bajo coste, para servicios de voz y datos, multimedia e internet a través de IP. La arquitectura se basa en la conmutación de paquetes, núcleo de red EPC, The Evolved Packet Core. Las redes 4G se basan en los protocolos IP, así como en tecnologías de rendimiento avanzadas de radio, como son MIMO, que ya les había comentado, y OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, que están basadas completamente en el protocolo IP, ya que se unen en redes de cable e inalámbricas. De este modo, es más eficaz la transferencia de información. Se puede llegar hasta velocidades de 100 megabits por segundo. Ahora, con estas capacidades, se pueden ofrecer juegos en línea, TV a través del móvil, videoconferencia, video streaming, entre otros. También se habla del 4.5G, el LTE Advanced. ¿Cuáles son las ventajas de la red 4.5? Se puede esperar una conectividad de 3 a 10 veces más que el 4G, velocidades que dan hasta 300 megabits por segundo. También se puede ofrecer llamadas en alta definición, el VOL LTE. Se utiliza la tecnología Carrier Aggregation, la cual consiste en que los operadores pueden usar diferentes bandas de espectro en el mismo servicio de red. Con esto aumenta la velocidad y estabilidad de la red. Mejor recepción de señal, tanto en interiores como en exteriores. Y ahora, lo que vendría a ser un poco, ya no tanto el futuro, sino lo que nos espera dentro de poco, la quinta generación o el 5G. El nuevo protocolo se ha denominado New Radio. Y el núcleo de red, el NGSN, que está basado en software de red y la nube, y tendrá capacidad de operar sobre hardware de diferentes fabricantes. En la tecnología 5G, la pérdida de velocidad de bits se supera mediante los protocolos de transporte abierto, OTP. El OTP es soportado por transporte y capa de sesión. La capa de aplicación es para la calidad de gestión de servicios a través de varios tipos de redes. 5G adelanta un verdadero mundo inalámbrico wireless. Muy alta velocidad de banda ancha, velocidad de datos chicabit, cobertura de alta calidad, múltiple espectro. Y lo que ya se viene hablando ahora, soporta el internet de las cosas, que quizás hablaré más adelante. Que hablaré más adelante, mejor dicho. Y también soporta el N2M, la comunicación máquina a máquina. Que se refiere al intercambio de comunicación o información en forma de datos entre dos máquinas remotas. Y también lo que permite más dispositivos conectados. Realmente un avance formidable. Pero eso fue un poco la parte técnica. No me puedo quedar solo en la parte técnica. Ahora viene la parte del proyecto en sí. Cómo se realiza un despliegue de red. Cómo hacen las operadoras. Todo viene en la planificación inicial. Hay tres aspectos principales que ven las operadoras. Que es cobertura, capacidad y calidad. Cuando hablamos de calidad, por ejemplo, hay zonas que quizás tienen señal afuera de la casa. Pero cuando entran alguna habitación dentro de la casa, la señal se pierde de tal manera que ya no te puedes comunicar. De ahí, cobertura, como el nombre lo dice. Hay que ampliar la cobertura celular. Y capacidad. Eso básicamente cuando una estación ya está saturada porque hay muchos usuarios conectados a ella. Y es necesario instalar otra estación que pueda ayudar para distribuir mejor la capacidad. Distribuir a esos usuarios mejor en la zona. De eso se encarga la planificación de red. Luego que ellos diseñan un plan de acuerdo a los requerimientos, eso sí, de la operadora. Hay que tener en cuenta bastante eso, ¿no? La operadora tiene que ganar. Por eso ellos hacen sus propios business case. Donde ven qué le es rentable a la operadora. Pero hay que ver que también hay pueblos alejados. Que no tienen cobertura. Y quizás no le es rentable a las operadoras. Y ahí es donde entra el rol del Estado. A la hora que el Estado licita las bandas para las diferentes tecnologías, también surgen ciertas obligaciones que tiene que tener el operador. Por ejemplo, cuando se licitaron las bandas para el 4G, también el Estado les pidió a las operadoras que cubrieran ciertos centros poblados que realmente no lo hubieran hecho. Porque no les serán rentables. Pero ahí está, digamos, el rol del Estado. Impulsar la cobertura en esos centros poblados. Luego, viene la adquisición del sitio. Es decir, un poco como les comenté al inicio. Como yo empecé. Se va a campo. A ver cuál es la ubicación mejor para poner una estación. Una vez que se llega a un acuerdo con el propietario del sitio, ya empieza el tema de los permisos. Acá un poco he descrito los permisos que deben aplicar. Pero esto va a depender de cada sitio. No es igual poner una estación en un sitio totalmente urbano a un sitio rural. Cada sitio tiene sus propios permisos. Por ejemplo, el MTC... Dentro del MTC se tiene que gestionar el permiso de la DGAC, Dirección General de Aeronáutica Civil. Eso es por estar muy cerca de un aeropuerto. Bueno, de ahí el IGA, que es un permiso de impacto ambiental. Y de ahí la ficha técnica, que es la información del nodo que se va a instalar. Ante el Ministerio de Cultura también se gestionan permisos, como es el CIRA y el PMA, básicamente para ver si hay restos arqueológicos en la zona. Esos permisos mayormente se aplican en zonas rurales. Y bueno, también hay que pedir la licencia a la municipalidad. Se tiene que presentar todo un expediente y la municipalidad los recibe. Y ellos no tienen que emitir una licencia. Ellos tienen 48 horas para observar todo lo que hemos puesto en el expediente. Y de ahí, bueno, toda estación necesita energía. Por lo cual, también vamos donde la concesionaria de energía para pedir un punto de factibilidad de energía. A veces en zonas urbanas solo se instala un medidor. Pero, por ejemplo, en zonas rurales, lo que ellos nos dan es un punto de factibilidad. Y por lo cual, también tenemos que instalar líneas de media tensión. O a veces solo una extensión en baja. Y luego, ya pasamos, de luego de tener todos los permisos, pasamos a la etapa constructiva. Acá les puse un par de ejemplos. Básicamente, lo que es un rusto. Que es la instalación de una antena encima de una estructura. En este caso, de un predio. Como pueden ver la imagen, la estructura es un tipo de tanque de agua elevado. De ahí, también se pueden instalar sitios que están a nivel del piso, que son los famosos greenfields. Acá, por ejemplo, ya lo deben haber visto, porque se han hecho bastante populares en todo Lima, prácticamente, que son los greenfields tipo árbol. Un poco para que vaya con la estética de la zona. Una vez que se construye el site, ya pasamos a lo que es la implementación. Que no es otra cosa que ya la instalación de los equipos. La instalación del medio de transmisión, que puede ser a través de microondas o fibra óptica. Luego que nos han confirmado que está bien el medio de transmisión, pasamos a la implementación del nodo en sí. Y con eso, ya dejamos un sitio nuevo en servicio. Acá les quiero presentar algunas soluciones que se han desarrollado. Normalmente, la población conoce lo clásico, que es una estructura cuadrada, metálica, totalmente, ¿cómo decirlo? Robusta. Pero que no no le gusta mucho a la gente. Por lo cual, las diferentes disculpen, por lo cual, se ha tenido que innovar. Antes todo se instalaba la clásica estructura cuadrada. Pero no, de ahí se innovó a la parte que es las soluciones tipo árbol, tipo pino, las famosas tree tower, que es una estructura metálica triangular, donde las antenas se cubren completamente. También tenemos estructuras que nadie imaginaría, que podría ser quizás hasta el logo de una empresa. De ahí les vengo a presentar lo que se construye encima soluciones en estructuras existentes. Ahorita hay bastantes problemas con el tema del despliegue de la red. La gente tiene muy metida que las antenas hacen daño a la salud. Pero como les decía, el Organismo Mundial de la Salud, el OMS, hasta ahora no ha podido comprobar que las antenas celulares provocan o intensifican el tema de la propagación del cáncer. Pero es algo muy arraigado en la gente. Una vez me tocó, por ejemplo, que en las zonas rurales ellos viven de la agricultura o de la ganadería. Ellos decían que las antenas podían matar sus cultivos o hacerle daño a su ganado. Realmente quitar esa forma de pensar de ellos es difícil. Se ha tenido que hacer bastantes trabajos de sensibilización. Pero a veces se logra y a veces no. A veces hasta se llega a un nivel de vandalismo total. Nos ha tocado, el peor caso que me ha tocado es que han quemado una estación en Puno. Ahí son un poco radicales. Por lo cual ahora siempre tenemos que tener las precauciones del caso. Ver que la gente esté interesada a hacer unos protocolos de sensibilización para que la comunidad esté de acuerdo. Ahora, un poco hay que tener en cuenta que las redes sonulares cómo han ido evolucionando. Como les mencionaba al inicio, antes solo era voz y mensajes de texto. De ahí fue aumentando la velocidad de los datos. Justamente esta velocidad con el 4G nos ha ayudado ¿a qué? A interconectar mejor las cosas. Ahora se habla de que los hospitales ya están conectados. ahora el e-commerce bastante se habla de ello. Hay negocios que publicitan y venden por internet y te bajas una aplicación donde puedes vender todo. A la minería también ellos tienen que estar interconectados con sus familiares y con su empresa y hasta ahí llegamos. También para el agro las personas los pequeños agricultores los pequeños ganaderos también para impulsar su comunidad tienen que estar interconectados para poder hasta vender sus productos. Se habla que con el desarrollo de las telecomunicaciones también las comunidades han crecido. Por eso es muy importante la expansión de esto. Y ni que hablar de la comunidad en las grandes ciudades cada vez están más interconectadas. Ahorita ¿qué no hay en una aplicación de los celulares? La verdad es increíble y los colegios ni que hablar ahorita con esta pandemia hablamos más todavía de que los alumnos están haciendo clases a través de internet. si esto ya se tenía antes de lo que pasaba en esta pandemia ya se tenía todo interconectado imagínense ahora el problema es la capacidad ¿no? Ahora todos en la casa haciendo demanda papá mamá hijos se requiere bastante ancho de banda pero felizmente las redes celulares han soportado este tráfico gigantesco ¿no? No niego que en algunas partes quizás la calidad ha bajado no ha sido la mejor de las velocidades pero de todas maneras ha soportado la red de las operadoras por ejemplo con esta pandemia lo principal que ha hecho las operadoras es las soluciones a los hospitales saben que la demanda ahí va a ser bastante alta y con la red actual no se puede hacer un despliegue por lo cual lo que han hecho es instalación de antenas móviles que lo que es es un carrito que se iza y se pone una antena de no más de 18 metros esto se despliega en menos de cuatro días pero son soluciones momentáneas ¿no? básicamente por ejemplo las operadoras sin excepción todas han desplegado este tipo de solución en la villa panamericana donde saben que hay bastantes personas y la necesidad es bastante alta pero también se han instalado en otros hospitales de alta demanda esas son las soluciones rápidas que puede hacer también lo que ha hecho las operadoras no han cortado el servicio si bien ha sido un impedimento por parte del estado las operadoras también han ayudado en el tema del consumo del ancho de banda cuando una persona consumía demasiado o pasaba su capacidad ya se le bajaba la velocidad pero podía comunicarse hay que tener en cuenta que lo principal acá son los datos es lo que se satura primero por eso hay que hablar de un uso responsable ahora las telecomunicaciones pueden ayudar ante esto como les mencionaba se ha ayudado pero adicionalmente quizás acá en el país no se ha dado pero en otras partes se ha tratado de ayudar de una manera distinta la movilidad humana es claramente un factor clave en la forma que el virus se propaga geográficamente dado que la conectividad móvil está saturada en la mayoría de las partes del mundo es lógico pensar que la capacidad de rastrear y monitorear el flujo de personas podría tener un papel importante para poder contenerla a medida que los dispositivos móviles hacen la transición entre las estaciones móviles la red registra eventos como llamadas sms uso de datos junto con la hora y la ubicación en forma de registros de detalle de llamadas estos registros ya se utilizan a nivel agregado y anónimo por muchos operadores para detectar patrones y tendencias en el análisis de multitudes las aplicaciones comerciales tienen casos de uso como la planificación de infraestructura de transporte estos registros también podrían usarse de una manera similar para monitorear el movimiento de personas el movimiento humano acelera directamente la propagación de la enfermedad por lo que ser capaz de comprender los patrones generales del movimiento de la población junto con el poder de procesamiento del software analítico moderno permite a los científicos de predecir con precisión dónde se está moviendo la enfermedad y ayudar a informar las estrategias de contención esto se ha usado en otros países de la gente y ahora un poco le quiero hablar sobre el internet de las cosas justamente lo que nos va a llevar el 5G el internet de las cosas la idea que intenta representar está bien ilustrada por su nombre cosas cotidianas que se conectan al internet pero en realidad se trata mucho más de eso el internet de las cosas potencia objetos que antiguamente se conectaban mediante circuitos cerrados como comunicadores cámaras sensores y demás y les permite comunicarse globalmente si tuviéramos que dar una definición del internet de las cosas probablemente lo mejor sería decir que se trata de una red que interconecta objetos físicos valiéndose del internet cada uno de los objetos conectados al internet tiene una IP específica y mediante esa IP puede ser accedido para recibir instrucciones actualmente podemos ver a Apple y a Google dando algunos pasos con tecnologías como el HomeKit y el Android Home que no son otras cosas que un foco interconectado a tu celular un equipo de radio también conectado a tu celular es decir tú ya puedes antes de llegar a tu casa ir poniendo la música que tú deseas y puedes ir prendiendo la luz en el sector privado es donde el internet de las cosas se está haciendo cada vez más popular la industria de producción en masa la maquinaria que se encarga de controlar los procesos de fabricación robot de ensambladores sensores de temperatura control de producción todo está conectado al internet en cada vez más empresas lo que permite centralizar el control de la infraestructura la industria cada vez conecta más su equipamiento al internet para no tener digamos que estar monitoreando todo desde un solo sitio todo lo pueden estar teniendo ya conectado al internet y conectarse remotamente otro uso puede ser el control de la infraestructura urbana control de semáforos puentes vías de tren cámaras urbanas cada vez más ciudades implementan este tipo de infraestructuras basadas en el internet de las cosas que permiten monitorear el correcto funcionamiento de sus estructuras además de adaptar más flexiblemente su funcionamiento ante nuevos eventos control ambiental una de las áreas en las que están teniendo más éxito el internet en las cosas pues permite acceder desde prácticamente cualquier parte a información de sensores atmosféricos meteorológicos y sísmicos un uso que le están dando acá en Perú por ejemplo en Ica las agroindustrias ellos ya empiezan a poner sensores de temperatura de clima en todas sus en todo lo que cultivan por eso ellos ya remotamente pueden ir monitoreando sus cultivos ver cuándo es el mejor momento para cosechar en el sector salud cada vez más clínicas y hospitales alrededor del mundo confían en sistemas que les permitan al personal de salud monitorear activamente a los pacientes de manera ambulatoria y no invasiva hay que tener en cuenta que los hospitales ahora están más conectados y tal como infraestructura sino también estamos hablando de los equipos que hay dentro del hospital ya pueden irse monitoreando remotamente ya remotamente se puede ir monitoreando al paciente también hay aplicaciones del internet de las cosas para el transporte la industria energética y prácticamente todos los sectores comerciales con el gran pendiente en el mercado de consumo o lo que es lo mismo en los hogares un lugar al que probablemente es cuestión de tiempo nada más que veamos esta explosión del internet de las cosas porque la idea es poner conectar todo ahora se habla de refrigeradoras cocinas inteligentes las cámaras ya ya están conectadas al internet pero ese solo es el inicio imagínense todo esto todo el potencial que tiene que todavía no lo estamos explotando al máximo Perú todavía está retrasado pero hay que ver cómo el Estado motiva que esto aumente y también las empresas normalmente las empresas son las que impulsan más el desarrollo algo importante con esta pandemia un poco para comentar y terminar mi exposición es que no todo está conectado ahorita todavía el país no tiene todo los hospitales por así decir los más avanzados del país no están conectados del todo al internet y qué podemos decir de un hospital que está en las zonas rurales por eso hay todavía una deuda pendiente que el Estado debe impulsar a la instalación de antenas y ayudarnos también con la población porque a veces más que nunca se requiere la comunicación pero la población en ciertas partes se opone de ahí ahorita como les quiero reiterar el internet es lo más importante ahorita todos estamos en casa yo estoy dando esta conferencia a través de internet ustedes pueden visualizarlo a través de internet los estudiantes están estudiando a través de internet cada vez es requerido un ancho de banda mayor por eso a eso va la tecnología móvil a ofrecer velocidades del gigabit ya no ya no hablamos de megabits sino gigabits por eso el 5G se orienta al internet de las cosas ¿por qué no podemos hablar ahorita de que por qué las operadoras no despliegan más estaciones en esta cuarentena es difícil como les mencioné se requiere una planificación tema de permisos construcción y de ahí la implementación por lo cual lo más rápido es instalar estas estaciones móviles que son transportadas mediante un carrito móvil de un carrito una van por así decirlo eso es lo justamente como otra vez les reitero lo que han hecho las operadoras para aumentar la capacidad en los hospitales también rápidamente como ya son estructuras existentes lo que han hecho es aumentar la capacidad en la transmisión para que también se vea en el nodo es decir en el acceso de los usuarios aumentando un poco más la capacidad de las estaciones bueno ahora creo que podríamos pasar a las preguntas creo que le doy el pase al profesor Carlos Sotomayor aló ya qué tal ingeniero muchas gracias definitivamente ha estado interesante el tema definitivamente bueno comunicaciones hoy en día 5G están ya bueno el futuro de la 5G está en comunicaciones internet está jugando un rol muy importante hoy en día para todos nosotros como usted mencionó esta conferencia no hubiese sido posible sin el internet bueno vamos a proceder a las preguntas más bien por favor quisiera recalcarles que por favor no se olviden de poner en el chat que se les ha dado llegar su asistencia por favor es bien importante bueno voy a proceder aquí a recibir algunas preguntas en el chat he recibido algunas preguntas vamos a a ver déjenme ver un momento aquí la conectividad justamente aquí tengo una pregunta de un participante indica ¿qué normativas internacionales regulan las buenas prácticas de instalación y frecuencia recomendadas para la tecnología para la tecnología 5G? ingeniero si usted lo repito nuevamente o sí por favor ¿me puedes repetir la pregunta? a ver ¿qué normativas internacionales regulan las buenas prácticas de instalación y frecuencias recomendadas para la tecnología 5G? perfecto ahorita el 5G no se puede hablar de un estándar todavía está en el proceso de estandarización básicamente el que ahorita hay bastantes empresas que están desarrollando el 5G cada una con una patente por lo cual no hay una homologación en ellas yo pienso que eso se va a dar en el futuro por eso todavía no se ve un despliegue del 5G eso es todavía el pendiente que tiene en el desarrollo ya perfecto ingeniero gracias aquí tengo otra pregunta también en su opinión referente a los videos que abundan en la red donde se muestra la alta radiación de las antenas y sobre la destrucción de las antenas y sobre la destrucción de las antenas 5G de parte de los ciudadanos ¿qué opinión tiene al respecto? que exactamente efectivamente en las redes sociales se ven videos donde algunas personas donde aparentemente estas antenas dicen mucho que dan alta radiación y aparte una que otra persona están destruyendo nuestras antenas porque les tienen temor ¿cuál es su opinión al respecto? bueno eso no no solo es un tema del 5G es un tema que nos ha pasado desde la instalación del 2G llegó un momento al inicio todos estaban interesados en las antenas de comunicaciones hubo un desarrollo formidable teníamos el apoyo de la población pero llegó un momento en que la población empezó a creer leer artículos de que las antenas hacían daño pero hay que tener en cuenta que las frecuencias en las que se usa la tecnología celular está basado en las frecuencias no ionizantes es decir las que no hacen daño por ejemplo ¿por qué no acusan a las a los canales de televisión? ellos también transmiten en señal las radios básicamente ellos transmiten en frecuencias todavía menores a la de las móviles pero quizás el gran dilema que tienen es que cada vez lo ven más cerca ¿a qué me refiero con más cerca? el despliegue móvil es bastante agresivo ahora vemos antenas cada 300 metros y en las zonas densamente urbanas quizás hay antenas cada 200 metros pero yo pienso más que todo es una desinformación lo que lleva la gente a creer que las antenas dan cáncer porque las bandas el 5G va a salir en banda 700 una banda ya antes usada por los canales de televisión este tema más que todo yo lo considero un mito porque como les decía en la presentación la OMS hasta ahora no ha no ha descubierto que las antenas den o propaguen el cáncer el tema principal para mí es la desinformación porque si bien el internet nos da bastantes facilidades también nos desinforma bastante la otra vez leí un artículo que el 50% de la información que puedes encontrar en internet no es verdadera pero hay que saber discriminar la información por eso nosotros hacemos un trabajo de sensibilización ante la gente a ver este creo que esta siguiente pregunta ingeniero viene un poco relacionado a lo que acaba usted de responder aquí un participante menciona se habla de todas las bondades de la conectividad e internet pero qué o cuáles serían los aspectos negativos y sus consecuencias en la sociedad y también el rol ético del ingeniero frente a determinadas situaciones ¿me puedes repetir la última parte Carlos? a ver se habla de todas las bondades de la conectividad y el internet pero qué o cuáles serían los aspectos negativos sus consecuencias en la sociedad y también el rol ético del ingeniero frente a determinadas situaciones que se puedan dar negativas de repente ¿no? negativo creo que no podemos hablar de algo negativo porque las antenas solo es un medio para poder acceder no son nocivas en primer lugar es como tratar de juzgar cuán útil puede ser un carro el rol de los ingenieros es tratar de ayudar a despegar más la tecnología poder implementarla en el país y darle un buen uso lo que he visto es que más bien el tema de la instalación de antenas genera un poco hasta de envidia entre la población ¿por qué hablo de envidia? porque nosotros o bueno las operadoras cierran un contrato con el propietario pero el vecino dice ¿por qué no viniste a mi zona? yo quiero esa renta y ya empiezan ciertas disputas pero realmente yo no le veo algo nocivo a la instalación de las antenas solo es un medio para mejorar la tecnología y la interconexión a nivel nacional ok perfecto ingeniero aquí de repente algo con lo que está sucediendo actualmente que tiene que ver con aquí en la situación en el Perú que estamos viviendo una pregunta muy interesante ¿cómo se ha visto afectado el desarrollo de la implementación de la red 5G y de fibra óptica en el país por el contexto de la pandemia? ¿ha habido un efecto paralización de proyectos o todo está bueno hay que en esta parte ser sinceros el 5G no estaba planificado para desarrollarse este año creo que ningún operador iba a ofrecer a pesar de si no se hubiera dado la pandemia se tenían proyecciones de que lleguen recién el próximo año el 2021 lo que sí hay que admitir es que las operadoras han contraído su inversión porque y bueno la pandemia ha hecho que todas las empresas sufran una digamos fluidez de dinero y el tema está que ahorita las operadoras no quieren invertir tanto ahorita su despliegue se ha cortado pero hablamos del despliegue en 4G el 5G recién se va a ver digamos el efecto de esta pandemia a fin de año si realmente va a poder llegar el próximo año como se tenía previsto ya perfecto ingeniero muchas gracias y bueno creo que vamos a proceder con la última pregunta que es un poco no digamos de este de repente que va son creencias populares pero de repente voy a estar equivocado aquí me preguntan ¿no? es cierto que las antenas las antenas de telecomunicaciones generan cáncer o alguna enfermedad en las personas ¿por qué algunas antenas tienen apariencia de arbolito que creo que muchas personas ven así en la calle pensaban que era un árbol pero lo ven de cerca y pues son efectivamente antenas no sé si por ahí esa última pregunta nos podría ingeniero correcto como les mencionaba las antenas no dan cáncer como les menciono las frecuencias que se usan están permitidas y homologadas por el estado peruano y también a nivel internacional y otra vez lo reitero la BMS hasta ahora no puede decir que las antenas aceleran o dan cáncer y por qué se ve esos arbolitos como les decía en la presentación la gente cada vez se opone más a las antenas porque dice que es en primer lugar por temas de salud y de ahí el tema que salió fue que son estéticamente feas al inicio todo era una torre una torre donde iban instaladas las antenas sin mimetizar sin camuflar por eso quizás se veía había un tema de impacto visual pero ahora lo que se trata es de que de que pueda tener una armonía con el entorno por eso hay el tema de los árboles ahora a lo lejos se puede ver que todavía hay digamos que no se nota justamente lo que se trata con este diferente con estos mimetizados que ahora hay una gran variedad es que haya un entorno un entorno visual que sea armonioso no sé bueno sí ingeniero perfecto muchas gracias por bueno definitivamente un tema muy relevante para hoy en día las telecomunicaciones pues efectivamente están jugando un rol un rol importantísimo en todas nuestras vidas y bueno como ya dije previamente y usted lo ha mencionado también sin el internet sin las telecomunicaciones no sería posible estar aquí todos a través de este webinar bueno nuevamente quisiera agradecerle mucho ingeniero por su tiempo por la disponibilidad de aquí darnos algunos conceptos de todo lo que está sucediendo en la situación actual de las telecomunicaciones lo que se viene ya lo que está viniendo que es el 5G y bueno de repente ya más adelante quizá esperamos en algún momento poder tener algún aporte suyo más adelante igualmente este no igualmente quisiera darle gracias a todos los participantes que están aquí ya sea a través del Zoom o del Facebook no y los invitamos siempre a estar atentos no a través de nuestra página de la universidad de la Universidad de Ciencias de Humanidades que ya en el mes de junio se van a venir también conferencias en la de sistemas de ingeniería industrial etcétera no y también al futuro de electrónica también así que por favor a todos los participantes estén al tanto y por favor nos pueden seguir nos pueden seguir en las redes estamos en Facebook en Instagram Twitter LinkedIn y YouTube también ingeniero nuevamente le agradezco mucho le agradezco mucho por la charla y espero que tengan una buena noche igualmente a todos los participantes que tengan muy buenas noches cuídense bastante y hasta la próxima gracias a todos hasta la próxima gracias a todos